En noviembre de 1991, en los cuartos de final del Masters, Gabriela Sabatini enfrentaba por séptima vez en el año a la gran revelación del circuito, la estadounidense Jennifer Capriati. Después de ganar los tres primeros enfrentamientos de la temporada en Boca Ratón, en el Abierto de Italia y Wimbledon, Gabriela Sabatini perdería los tres siguientes encuentros ante la norteamericana, el más reciente apenas la semana anterior en las semifinales del torneo de Filadelfia, y llegaba a este partido de cuartos de final con algunas dudas, ya sea por estas derrotas así como por algunas irregularidades que cometería durante su partido de primera ronda en el torneo ante Caterina Maleva, tal como relataba en la siguiente entrevista transmitida durante la transmisión del partido previo a su match entre Mary Jo Fernández y Mónica Celes, quien sería su rival en semifinales. Pasada por un partido parejo, yo jugué bien, jugué bien, probablemente hice muchos errores fáciles, o sea, perdí pelotas que no debería haber perdido, y eso es lo que tengo que hacer en el próximo partido, ¿no? Tratar de no errar pelotas fáciles, de subir a la red y de arriesgar más todavía. 0-15, el primer tanto fue un excelente passing shot de Jennifer Capriati. Nuevamente, exactamente igual al primer punto, Sabatini la movió, la atacó, y Jennifer Capriati la pasó con su revés de dos manos. 0-30, primer game de este partido por los cuartos de final. 0-15, el favoritismo del público está bastante dividido, se escucharon, antes de que comience el partido, muchos gritos de vamos Gaby. Buena pelota de Capriati. Y es Breakpoint, el primero del partido, favorable a la norteamericana. Son dos Breakpoint. Doble falta, pierde el saque Sabatini, 1-0 Capriati. Y volvemos con Gonzalo Bonadeo desde el Madison Square Garden. Adelante vos, Gonzalo. Muchas gracias Jorge, bueno, un comienzo obviamente negativo para Gabriela, imprecisa, un 1-0 para Capriati, con un Break arriba, y de alguna manera un comienzo insospechado entre otras cosas porque hace 5 o 6 minutos nomás escuchábamos a uno de los periodistas más famosos de los Estados Unidos, uno de los mejores informados de este país, en lo que a tenis se refiere, Bud Collins, diciendo que para él Capriati no estaría en condiciones de jugar normalmente. Sí, pero Gabriela entró pensando justamente en eso, y me da la sensación que no salió resuelta llevársela por delante, sino que salió para ver si Capriati iba a jugar o no. Y se fue a la red dos veces al trotecito sin ir a presionarla posicionalmente. La presionó con golpes profundos, pero fue muy despacio, fue muy lenta la red, y le dio la posibilidad para que la pasara. Después la doble falta, que le deja la posibilidad a Jennifer Capriati de quebrar el saque y llevarse el primer game del partido. Va a ser entonces todo el desarrollo de este décimo enfrentamiento entre Sabatini y Capriati, con la particularidad de que, bueno, Gabriela ganó los 6 primeros, y Jennifer Capriati los 3 últimos, digamos con mayor importancia los 2 últimos, porque en el primero que ganó Capriati, Gabriela estaba lesionada. Gabriela ya de vuelta, en el fondo de la cancha, lista para esperar el saque de Capriati, quien, digo, por lo menos a las semifinales, en los últimos 5 torneos que jugó. Buena pelota, la de Sabatini, 0-15. Obviamente era 0-15, y ahora 15 iguales, después de este error de Gabriela en la revolución. El tipo de punto que Gabriela había puntualizado, debía evitar lo que se denomina puntos baratos, es decir, errores no forzados, circunstancias que no son, en las cuales presiona el rival. Puntos baratos que resultan caros. Estoy viendo muy pasiva, Gabriela, en el comienzo del partido, me gustaría que apretara un poquito más el puño y moviera más las piernas. Guillermo, ¿puede ser que Gabriela esté jugando con la lesión de Capriati? Sí, Jorge, te escucho bien ahora, repetime. Si puede ser que Gabriela esté jugando con la lesión de Capriati. Exactamente, esa es un poco la intención de lo que quise decir en el comienzo del partido, salió más mirando a Capriati que pensando en ella, y no está resuelta. Estamos ya también en directo hacia todo el interior del país, recordamos que Capriati le quebró el saque a Gabriela Zabatini en el primer game, está 1-0 adelante. Otra devolución de Gabriela que se va larga, 40-30. Está sacando Jennifer Capriati, que gana 1-0. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Arbol Drabiela, de Capriati. ¿Cuál es? Muy feo y difícil jugar contra alguien que uno sabe que está lesionado, está esperando todo el tiempo que se va a salir a la cancha y no piensa en lo propio, sino piensa en lo que hace el rival, un poco lo que decía Jorge antes. Este punto, ¿no? Espectacular lo de Sabatini. Y la cobertura final con esa bola de revés que le da el breakpoint. Un año antes a buscar el paso paralelo de Gabriel anticipó muy buen resultado. Eso es lo que pedías vos, Guillermo, ¿no? Moverla. Exactamente. Largo el saque de Capriati. Hasta ahora, de acuerdo con los registros de uno de los ojos eléctricos, dueña de uno de los saques más potentes del circuito, con 106 millas por hora. Ancho el rail de Capriati. Oh, vale. Y, Guillermo, al margen de la actitud de Gabriela, ¿se nota que Capriati está realmente lesionado, realmente molesta? Yo no lo noto hasta el momento. Y sí noto que Gabriela está tratando de cambiar los ritmos. Le ha jugado bastante slice, le ha cambiado y la está desplazando como corresponde. Yo hasta ahora a Capriati la veo normalmente. Aprieta, Sancho, el drive de Gabriela. Esto es 015. ¿Qué? No, 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 no. Vale. Ahora el punto barato por el lado de Capriati, que decididamente empezó mucho más rápido y mucho más prendida aquí, que es lo que fue el partido con Natalita Uciad de la primera rueda. Capriati tira mucho, se hizo barato, pero también tira mucho a Wiener, o sea que es un poco la estrategia que tiene, ese tipo de juego que tiene Capriati. Ahí entran los problemas para Capriati. Nota circunstancialmente baja a la mitad de la cancha, Capriati ahí es donde empieza a perder un poquito de control, por cómo le sucede tanto a ella, como le sucede también a Mónica Celes. A virtudes de ella pasan por otro sector. 30 a 15. innanzitutto. Centro. 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 40-15 Se hizo que hizo Gabriela En lo que estuvo practicando durante una hora El otro día, la abrió a la derecha Pado al revés y a la red No hizo falta volar La televisión nos mostraba antes Las características De Capriati, 15 años 1,68 m 57 kilos de peso ¡Sexas! Profundo al revés y pesado Capriati 40-30, Gaby no tuvo respuesta sobre este al revés Todavía le queda una chance para dos Es 2-1 para Gabriela Sabatini en este primer set Cuartos de final del máster femenino 2-1 abajo Es 15-0 Excelente punto de Gabriela Sabatini 15 iguales, defendió muy bien Terminó atacando ella Y volvemos con Gonzalo Bonadeo y Guillermo Salatino Desde el lugar de los hechos Desde el Madison Square Garden de Nueva York Adelante ustedes dos Gracias, la respuesta para la repetición Mejor dicho, para un muy buen punto de Gabriela Jugando allí en sobrepique Adentro de la cancha y anticipándose Ahora al revés del Capriati que marca diferencia 30-15 Para la norteamericana Un saque más Un saque más La banda que ayudó a Gabriela Pero evidentemente Gonzalo y Guillermo Hay una actitud distinta de Sabatini De la del primer game Está mucho más decidida Sí, ¿me estás escuchando bien, Jorge? Perfectamente Bueno, gracias 30 iguales ahora el drive de Capriati Que es malo 30-40 Gabriel ante una buena circunstancia Pensando que había perdido su primer servicio 30-40 Breakpoint La posibilidad del 3-1 para Gabriela Obviamente hay una diferencia De velocidad No ha aceptado Quizás no tanto del lado de la derecha Cualquier manera molesta El problema del adductor La norteamericana Allí se nota la diferencia 3-1 para Gabriela En este game se vio muchísimo más Recién en este punto Se vio que corría con dificultades Que no estaba rápida Que estaba incómoda Gabriel lo aprovechó En el servicio Gaby Sabatini 3-1 Toque espectacular Un toque espectacular De Gabriela 15-0 ¡Gracias! Perfecto Es de Gabriela 60-0 La gente que Se vuelca circunstancialmente Dándole apoyo a Gabriela En la medida que Gabriela marque diferencias Obviamente aparecerán aquellos Que van a estar del lado de Capriati Que obviamente son muchos En un estadio que Sin tener la bandeja superior Habilitada en este momento Tiene alrededor de 17.000 personas En el estadio Buena pelota de Capriati Si es que esto vaya complicado Va a ser absolutamente así Lo de Capriati Capriati jugó Twitter Porque no tenía la menor intención De volver O ganaba el tanto O lo perdía Pero de ninguna manera Continuarlo Porque Gabriela Si lo iba a jugar al otro lado Y ella no la iba a correr Problemas Para Capriati otra vez Del lado de la derecha 40-15 Doble ventaja Hoy le estoy viendo Más problemas Corriendo para la derecha Que para la izquierda No se quede la pasta El drive de Gabriela 40-30 Una ventaja más para Motto Se jugó el segundo saque Gabriela lo arriesgó Pero igual Esa es la segunda doble falta Creo que no era el momento ideal Para llegar al segundo servicio Había que asegurarlo Ganar el game Por hace 4-1 Y tener resuelto Gran parte del partido Recordamos que Celis ya es semifinalista Le ganó 6-3-6-2 A Meridio Está lesionada Capriati Bien movido por Gabriela Bien jugado Allí es donde se va Capriati hacia atrás Y la definición Seleada de Gabriela Para dar la ventaja En favor de la Norte Americana Decía que si está lesionada Capriati Se defiende como una león Ahora tiene breakpoint A su favor Iguales Eso depende exclusivamente De Gabriela Sabatini Si Gabriela le pega la pelota La hace correr La desplaza No tiene que tener Ningún problema En ganarlo Porque esta Capriati No está a 10 puntos De esto Ya no cabe ninguna duda Hasta la altura del partido Otra derecha Bueno 3-1 y ventaja para Gabriela 3-1 y ventaja para Gabriela 4-1 y ventaja para Gabriela Fuego de Gabriela 4-1 Sabatini adelante En este primer set En el Madison Square Garden Va a sacar Jennifer Capriati 4-1 abajo En este primer set Y les hago una pregunta Y les hago una pregunta A ver con lo primero A ver con lo primero que dijiste Porque no es el único caso Medio Fernández Estuvo con problemas En el hombro Ustedes lo vieron Son muchas las jugadoras Con inconvenientes físicos El año pasado Fue en Abratilova Bueno En Abratilova Tiene muchos kilómetros Recorridos Pero El trajito es muy grande La presión es mucha Y están todas agotadas 15-0 Está sacando Capriati Ahí Apuró muy bien Iguales El partido está Bajo el control De Gabriela 30-15 Bello Fernández Es una tromba Perdón Mónica Ceres Es una tromba Vemos como una derecha De Capriati Se va muy lejos Forzando Cada vez se nota más Que no quiere peloteos Yo seguido mirando Gabriela Había llegado Muy forzada Es cierto Ahora es 40-30 4-1 Para Gabriela Saca Capriati 40-30 Eso no tiene solución Para la norteamericana Si Gabriela Le da los ángulos O sea, recién No va a tener forma De quebrar la resistencia A la táctica Que tiene la Argentina Otro error de Capriati Y otro break Para Gabriela Y ahí está la reacción Del público Tratando de dar apoyo A la norteamericana A Gabriela Tiene su público Porque hay muchos latinos No es cierto Estarán seguramente Con Gabriela Va ancho 5-1 Y Sabatini va a sacar Arriba y ahora va a sacar A ver si puede definir Este primer parcial Tal como apuntaba Gonzalo Está sacando O va a sacar Mejor dicho Gabriela Sabatini Para ganar Este primer set ¡Gracias! a la Gabriela muy si absolutamente cualquier cosa y por más que haya amagado la definición estaba clara para Gaby si bien a esta hora no se puede confirmar todavía así lo haremos en un ratito cuál va a ser el orden de partidos de mañana es casi un hecho que en el primer turno a partir de las 3 de la tarde en nuestro país en mediodía aquí iban a jugar la primera semifinal Diana Nogotna y Martina Navratilova Celes y la ganadora de este partido lo van a continuación saque por invitación salió muy alto y corto se la dejó justito para la altura de Capriati la chica está mal tiene un mérito barba no hacer no demostrar que está mal ¿no es cierto? está manteniendo una actitud muy normal dentro de la cancha hubiera pasado aún dos piques quinto de suerte para Capriati en el intento el revés paralelo de la gente Great to go both Perdió el punto, Gabriela Y lo perdió dos veces, digamos Le dejó la iniciativa, tuvo la oportunidad cuando la tenía sobre el revés de irse a la red Se quedó y le dejó una pelota corta como para terminar atacando a la norteamericana Está preparando bien el punto, lo está jugando bien, lo está planteando bien Recién le faltó resolución Se va a la derecha de Capriati Y ahora del breakpoint la norteamericana están iguales Es el segundo breakpoint que se le escapa a Capriati Y desde aquel primer game en el cual le quebró el servicio a Gabriela Tuvo uno ya, el game anterior, el saque de Gaby Este servicio profundo Y el set point Sabatini a un punto de ganar este primer set 5-1 y ventaja Porta de Gabriela Capriati aprovechó las circunstancias alguna vez más iguales Gabriela está en una actitud que tiene miedo de pasarse de vuelta A veces peca por pasiva Pero lo está jugando con inteligencia el partido Ancho, Revet, de Capriati Es el segundo set point para Gabriela Sabatini En 32 minutos exactos de juego Es el segundo set point para Gabriela en este set Y es nomás set para Sabatini 6-1 el primero en favor del argentino Estamos de nuevo en el Madison Saca Jennifer Capriati Doble falta en el primer punto del segundo set El primero lo ganó Gabriela 6-1 34 minutos de juego Se va ancho 15 iguales Es 15.30 Y siguen ustedes Gonzalo Guillermo Desde Nueva York Con este partido de cuartos de final Del máster femenino Gracias Jorge Un comienzo fuera de línea de Capriati Más allá del 6-1 inicial Una doble falta, un error Muy apresurado, digámosle así Y una actitud digna en cuanto al tema de que Es notorio, que no está en óptimas condiciones Y se le está marcando bastante igual En cuanto al tema de la actitud Este igual es Voy insistiendo en que es muy feo y desagradable Para un jugador de tenis Tener enfrente a alguien que está en enfermedad física Y es muy difícil mantener la concentración Otro revés de Gabriela Vean acá 40 a 30 Hasta la ventaja de Capriati Vaya quien pueda ganar este primer game En el segundo set ¡No! Problemas también con el servicio Una de las armas que mejoró Capriati Notoriamente desde su comienzo El profesionalismo Un muy buen ataque Y ahí se ve en plenitud Todo el revés Es como Gabriela lo tiene que jugar a Capriati Lo hizo perfecto Y Capriati inclusive en algún momento Trató de tirar una pelota alta Para poder recuperar la línea En el centro de la cancha Debemos... La tribuna Estefano Capriati El papá de Jennifer En serio Obviamente Conocedor Profundamente Del tema Del problema De su hija Con todo el asunto físico Para este partido ¡No está! ¡Arriba! Ahí está Allí está Llega cómoda Capriati Desde ese lugar Si es implacable Un poquito más cerca Se lo ha complicado bastante El asunto Yo no tengo seguridad De que esta chica termine el partido Puede ser Está buscando aportar cosas Aparte Ya está teniendo algún gestito De dolor De preocupación mayor Hay que tener en cuenta Que esto es una lesión Muy puntual en este momento Curable Sanable Prostis Rápidamente Pero De tirar mucho de la soga Esto puede transformarse En un desgarro Esto le implicaría Casi tener que empezar Tarde la temporada 92 Que teóricamente Se necesitaría En enero Ya con el debut En el trabajo De Pavel Flossin El ex-coach De Graff Que está vinculado Con Capriati Otro error De Gabriela Se saca de Capriati Otro error de Sabatini Se saque Es 1-0 Para Capriati En este 6-1 El primer set Para Gabriela Sabatini 1-0 Para Capriati El segundo Va a sacar Gabriela Gonzalo Guillermo Les hago una pregunta Si es Ya está confirmado Que Pavel Flossin Va a ser el entrenador De Jennifer Capriati Lo que le quería preguntar Es si Pavel Flossin Está presente En el Madison Square Garden No, no, no No está aquí Capriati lo comentó Anteayer Después del partido Con Natalie Tauciat Recién va a comenzar A trabajar con él Una semana antes Del aberto de Australia Está confirmado Que van a trabajar juntos Eso es un hecho Lo que pasa es que Después de este certamen Capriati se va a tomar Un buen descanso Más ahora Por el tema de la lesión Y recién En la primera semana De enero Van a estar trabajando juntos No está aquí Pero es el coach El nuevo coach El próximo coach De Capriati Se toca con esa derecha Complicado para Gabriela Estaba la defensiva Y sacó bien Victoria Carrera de Gabriela Se recuperó Estuvo perdida En más de una oportunidad Y luchó Como pocas veces Viene de jugar El peor game del partido El primer game Lo jugó muy mal Y tiene que recuperarse Porque en la medida Que ella siga manteniendo El control del partido No va a tener Ningún inconveniente Ella tiene que ganar Ella está en condición De ganar el partido Esa es la fase El primer age del partido Para Sabatino 84 millas por hora Hay miedo de abrirla En estos momentos Es cuando ella cree Que el partido está ganado Que está esperando Que la otra se vaya De la cancha Y está haciendo poco Tiene que volver a meterse Como lo hizo en el primer set Cual con la concentración Que lo hizo Con la táctica Que utilizó Que le va a ir muy bien Después de llegar a prender Cosas aunque Definitiva no es Ni por asombo El lado fuerte Sino precisamente El lado flaco De la norteamericana Sólida definición De abrirla muy a la defensiva Red point Muchas gracias ¡Vamos! Se va largo al revés de Capriati Tercer breakpoint desperdiciado por Capriati en lo que va del partido Tuvo un cuarto que lo aprovechó Fue en el primer game de este encuentro que hasta ahora Gabriela gana por 6-1-0-1 Dios en la búsqueda por un lugar para enfrentarse con Mónica Celes Que en la primera confrontación de esta jornada De esta quinta jornada del Masters le ganó a Merillo Fernández por 6-3 y 6-2 Otra vez De la defensiva, otra vez Capriati con la provincia nuevamente la norteamericana tiene el breakpoint No le tiraría el globo acá preto y tiraría que voleara cualquier cosa, que volee con el drive Y casi como un calco de lo que había sucedido antes El breakpoint se le escapa a Capriati con otro revés que se va largo No es casual Ante Natalita Ociato habían estado los mayores problemas para Gabriela precisamente de ese lado Vemos en un rinconcito, veíamos un rinconcito a la pantalla en la parte inferior a la mujer De Carlos Quirmeir Uno de los argentinos que acompaña En este caso brasileños Que acompaña a Gabriela Sabatini en este Masters Y nuevamente breakpoint para Capriati Es el tercero de este game Es el tercero de este game De imagen de... Lictativa por el lado del papá de Jennifer Decisa Gabriela Quizás esperó que Capriati ni siquiera jugase bien ese passing shot Así que la encontró a Gabi Ni siquiera dentro del cuadro de saque Obviamente la volea se quedó en la faja Y esta es 2 a 0 para la norteamericana Cuando yo dije que no sabía si Capriati iba a terminar Como ustedes ven en la reiteración Que Capriati iba a terminar el partido Estaba pensando en que Gabriela iba a seguir jugando como en el primer set Pero Gabriela se pensó que ya lo había ganado el encuentro Y ahora se quedó esperando que Capriati se fuera Pero no se va a ir Capriati Si Gabriela pierde Capriati se va a quedar Se adivinó Gabriela a dónde iba a ir el ataque de Capriati Esta vez no tuvo problemas No es seguro que no vuelva a tenerlo si sigue La actitud pasiva Entre otras cosas porque Capriati está molesta Pero cuando le juegan con tanta comodidad No le va a resultar demasiado complicado intentar lo suyo Ancho el drive de la norteamericana 0.30 No es que Gabriela ha dejado de darle ángulo La pelota está jugando muy lineal sobre el medio de la cancha Y lo que hay que hacer Contra Capriati en este caso En este momento Es abrirla Es exactamente lo que hizo el primer set Sabe como debe hacerlo Y puede Otro error no forzado de Capriati 0.40 Triple break point Ahora la norteamericana Ayudando un poquito Que Gabriela pueda meterse Estadísticamente en el partido De manera tal que anímicamente también lo haga Terrible Esa derecha Cada una vez más por el tema de la pasividad 15.40 Quedan dos respuestas Si queda claro que los tres puntos de Sabatini En este game Fueron errores de Capriati No aciertos precisamente de Gabriela Largo el revés De Capriati Gabriela Le quiebre el servicio A la norteamericana Y va a sacar Uno a dos En el segundo set Estamos de nuevo en el Madison 6-1 El primer set Para Gabriela Sabatini 2-1 Para Capriati El segundo Mientras vemos a Carlos Quirmaír Quirmaír y Osvaldo Sabatini El hermano de Gabriela Y siguen ustedes Gonzalo y Guillermo Con la transmisión En directo Desde Nueva York Gracias Jorge El saque de Gabi Uno Dos Quizás aún arriba El primer parcial 15 a 0 Quirmaír más de lo que naturalmente Tercera vez ¡Vamos! 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 Está de mal humor Uno la ve a Gabriela Se da cuenta Que está incomodísima Capriati está haciendo saltitos Para tratar de Entrar en calor El otro día terminó mejor De lo que empezó Capriati Cuidado porque a veces Se va calentando la zona Y si no es grave Mejora Mejoro el ataque de Gabriela Pero finalmente lo resolvió Y está a 40-30 Así no es partido Jugando así No es partido Abriéndola como lo hice Atacándola como lo hizo No es partido Ya termina rápido Junio cerrado De Gabriela Adelante un game Clave como para poder Caminar las cositas Un poquito mejor Ya por lo pronto No es tan desventaja Dos iguales La que para Jennifer Capriati La larga y floja de Gabriela ¿Cómo da para que Gabriela Capriati cubase su buena ¿Qué es el tiro que ella mejor hace? La derecha cuando está alta Le pega muy bien De arriba para abajo Casi siempre cruzado Casi siempre cruzado La larga y floja de Gabriela Por favor Guay La larga y floja de Gabriela Ángulo corto de Gabriela Los problemas naturales que puede encontrar Capriati En cualquier circunstancia para jugar ese tipo de tiros Aquí ha grabado además porque tuvo que estirarse prolongadamente Los errores no forzados El total de la primera rueda para Capriati 47 contra 18 de Gabriela Aquí está superando el 5 Capriati En el primer set y ahora en un poquito más todavía A la Argentina Ella le tira Entra, entra y ahí entro Era insólito Esa derecha que pega absurda a la carrera Dándole un ángulo bárbaro Está planteado así el partido Y ella lo va a querer jugar así 30 a 15 segundos saque para Capriati La gente tarda en reaccionar Quizás esperando que dieran mal a esa pelota Fue claramente sobre la línea Una derecha perfecta de Gabriela Desequilibrando a la norteamericana 30 iguales Para lo rápido que juega todo Capriati Para el poco tiempo que se toma Gabriela Con lo que ha aprendido en el tiempo De tomarse un poquito más de descanso entre punto y punto La pone un poquito nerviosa Y eso es poco menos que un clásico Entre comillas En el tenis de Capriati No tiene idea Para una rodora de esa categoría En tenis se llama una grosería Lo que hizo No tiene la menor idea Todo el mérito de los otros golpes Pero adelante, pobrecita Es parece mentira Que una jugadora Es una de las cinco mejores del mundo Es la semejante de Ross Y además para ponerse Breast Point Porto El ataque de Gabriela No tenía velocidad Ni buena altura En esa pelota Como para atacar Después adivinó A dónde iba el paso de Capriati Pero no lo resolvió Son iguales Era un ataque Para dejar Totalmente abierta la puerta A la definición del partido De allí la paja Le juega en contra Ventaja de Capriati Capriati Mantiene su servicio De esta manera Se pone tres a dos arriba El servicio Ahora va a ser para Gabriela Aliento para las dos jugadoras Saca Sabatini Tres a dos abajo En este segundo set Cuartos de final del máster Ya está clasificada Para las semifinales Mónica Celes 15 a cero Y siguen ustedes Desde allá Desde Nueva York En directo Gonzalo Bonadeo Y Guillermo Salatino Muchas gracias Jorge 15 a cero Sable de Gabriela David Le da la confirmación Efectivamente lo que hemos conjeturado Respecto del programa de mañana ¿No Guillermo? 12 del mediodía Ahora de Nueva York 3 de la tarde Era de Argentina Martina Navratilova Contra Diana Logotna A continuación Mónica Celes Con la que resulte ganadora De este partido Fue el saque De lo mejorcito que acertó Gabriel hasta ahora Con 91 millas por hora Lo que mejor concretó Gabriel En cuanto a servicios En lo que va a dar el torneo Fueron 94 millas Muy poquito más Que lo que acabamos de ver Una hora de juego exacta 40 a cero Estaba en algún momento Ayudada también por Capriati En otros Lo cierto es que esto es Tres iguales Ahora que están tres iguales El famoso séptimo game Que para mí es clave Fundamental No en estas circunstancias Sino siempre Porque actúa Sobre la psiquis del jugador Te digo Es doping Una inyección de instinto Asesino para ahora Para empezar No estuvo mal Apenitas ancho El globo de Capriati Muy cerquita Por eso Gabriel Lo corrió a muerte 0-15 Apenas acesino Ahora la de la talla certero es Capriati Es que dentro de las limitaciones importantes que tiene adelante De revés se la rebusca bastante mejor que de derecha Es muy difícil para una jugadora que está jugando en el fondo Y que nunca se le vienen a la red Tener que pasar sin continuidad Gabriela es una muy buena pasadora Pero cuando la atacan seguido Es muy difícil pasar de vez en cuando Eso sí que es peor Es parecida a la que hizo cuando tenía la posibilidad de quebrar el servicio Que le dio un muy buen resultado el año pasado Para ganar el abierto de los Estados Unidos Pero después nunca más Ahí tiene la posibilidad de pegarle el palo Y hay que usarlo Otra vez es Capriati quien toma la iniciativa Quien se va adelante Porcentaje de primeros saques Bajo el de Gabriela Mejor dicho, más bajo que el de Capriati Sin embargo no ha tenido demasiada influencia en lo que va del partido Sobre todo porque el 37% de los primeros saques del primer set de Capriati Le sirvieron de poco Capriati Más allá La destreza natural de Gabriela No anticipó directamente Se quedó aquí porque no le quedaba mucho más para hacer Capriati decía de cuenta una vez más Las enormes limitaciones de quien ahí pegó el smash Pero cerrando los ojos Sin ver en absoluto a dónde estaba parada su rival 40-30 Un punto muy importante para Gabriela Error de Capriati Están iguales Para quienes quieran palpitar a qué hora Podría llegar a jugar Gabriela en caso de ganar hoy Hay que pensar que Navratilova y Nobotna Más allá de que sean dos o tres sets Van a jugar un partido relativamente corto Por las características de las dos Se imagina Ventaja de la norteamericana Y otra vez el error no forzado del Capriati Que da la igualdad Segundo saque Error de Capriati Se va ancho El passing shot Es ventaja de Gabri Breakpoint fundamental Este está decididamente mejor que en el primer set Está sacando más fuerte Antes sacaba a 75-77 millas Está sacando a 90 y pico 95-98 Está corriendo más suelta Se debe de haber calentado la zona Pero este es breakpoint Y la gran chance para Gabriela Que tiene que aprovechar Canal 13 y torneos y competencias La figura de Anthony Quinn Desde el Madison Square Garden De Nueva York Está 4-3 adelante Sabatini Y saca En este segundo set El primer set Fue 6-1 para ella Y te hago una pregunta Guillermo Vos mencionaste Y bien Reiterativamente El tema de que es difícil Jugar contra una jugadora lesionada ¿Cómo influye esto Para el partido de mañana? Suponiendo que Sabatini Va a sortear Este partido con Jennifer Capriati Se me ocurre Que es una historia totalmente distinta Entre otras cosas Porque se les ha demostrado En los dos partidos que jugó Más allá de la jerarquía de las rivales Estar en una forma espléndida Como realmente Lo hizo durante todo 1991 Va a ser un partido totalmente distinto Una concentración distinta Y va a necesitar obviamente De un nivel Evidentemente superior Y diferente A este de hoy Gaby Más allá de Bueno De qué es lo que va a suceder ahora Con este momento fundamental Con el saque de Gabriela Y el 15 a 0 Y el approach ancho De la norteamericana 30 a 0 La pregunta iba dirigida Más que nada Con todas las dificultades De concentración Que les marqué Es que ha corrido No rápido Pero con ganas Y esto es importante Esto es muy positivo Para Gabriela 30 a 0 6.000 personas Y exactamente el doble De errores no forzados 30 para Capriati Y 15 para Sabatini Y la naturaleza De Capriati Hace que en lugar De ir para adelante Vaya para atrás En esas circunstancias Se jugó el sobrepique Y lo dejó en la red Un clásico Cualquier jugadora O jugador Sobre todo De los que conocemos nosotros Habitó al tema Del juego En cancha lenta O en todo caso En esta circunstancia Del juego De fondo de cancha ¿Qué es eso? No tiene que ver Con este partido Pero tiene que ver Con el tenis En el mundo Y en la Argentina Van a prohibir En los Estados Unidos Los torneos de Junior De cemento En volver al play Por los enormes Inconvenientes de columna Y de tobillos Que da la cancha dura De cemento Básicamente Y parece que el play Va a volver a tener éxito Terrible la derecha De Capriati 15-0-5 Saques quebrados A Capriati Dos a la Argentina Un error Un error Importante Importante Porque fue Especidamente inútil De abrir el a 0-30 Y recién un reloj Que nos confundía Nos llevaba al comienzo El partido Con solo 3 minutos En realidad Se llevan ya 70 minutos 1 hora 10 exacta Por el datero Segundo saque. Segundo saque. Se ha descruzado, que deja fuera distancia a Gabriela, que va a sacar 5-4 arriba en este segundo partido. Nuevamente, con torneos y competencias y Canal 13 desde el Madison Square Garden en Nueva York. Sabatini saca para el partido, está 6-1, 5-4 arriba. Está esperando a la ganadora de este partido, Mónica Celes, en la semifinal. Como dijeron Gonzalo Bonadeo y Guillermo Salatino desde Nueva York, a partir de las 3, la primera semifinal, 3 de la tarde de mañana, juegan dos jugadoras nacidas en Checoslovaquia, Hanna Novotna y Martina Navratilova, y después Mónica Celes contra la ganadora de este partido. Es 15-0. Y la pregunta que yo te hacía antes, Gonzalo, que también la hacía Guillermo, era ¿Cómo influye en la concentración de una jugadora enfrentar a alguien que está lesionada con respecto al partido de mañana, con vistas al partido de mañana? Por lo pronto es una circunstancia que va a depender de Gabriela en cuanto a modificar su asistencia o su disposición respecto al partido. Concentrarse exclusivamente en cómo jugarle a Celes y encontrar la dinámica necesaria y olvidarse del resto de las cosas. El 15-0 igual es el saque de Gabriela Sabatini. Hasta ahora errores no forzados en el comienzo de este game. Campeonato que ayuda a un saque muy flojo de Gabriela, 61 mitas por hora, uno de los más débiles del torneo hasta ahora. Campeonato que la toda afuera, 30-15. Esto igual es una sorpresa. Gabriela también que se sonríe, porque no puede creer la volea que puso... Lo que pasa es que la volea fue baja, no fue alta. La dificultad es cuando vos no sabés volear, son las que te vienen por arriba. Gabriela jugó una buena pelota. Está bueno, 30 iguales, pero no tiene que esperar que la otra lo pierda, tiene que ir a buscarlo ella al partido. ¡Gracias! 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 Así es, ya, de Gabriela, el brazo error, momento fundamental, en un punto en el cual Capriete estaba muy conservadora, protegiendo y cuidando cada una de las pelotas y cada uno de los centímetros de la cancha. ¿Cuál es la batalla? ¿Cómo firma ahí? Entre 30 a 40 break points. No oportunidad, sobre el Gabriela, la tarea desparramada, pero no se animó. Tuvo miedo de ganar. Y estos son los momentos en los cuales Capriete ya la lesión, no le importa absolutamente nada, más allá de que le duela. Lo demostró hace 48 horas antes de Natalita Oseal. Acantó tarde el juez de línea, pero afortunadamente la dio. Es dios, sota, eh, la pelota pasó bastante cerca, claro. Tiene que picar la línea para que sea buena, esto está clarísimo, pero la demora en el juez de línea confunde a todos si le da la posibilidad a Capriete de que esburse de una pequeña queja que finalmente no prosperó. Iguales, eh. Puedo daría a indicar que fue un error de Capriete. y fue un approach profundo de Gabriel, una pelota con bastante precisión, y estaba cubriendo ese lado. Stefano Capriati nervioso, Manolo Santana, el hombre que está a la izquierda de Stefano Capriati, uno de los más grandes felicitas, y obviamente uno de los mejores de España también. Match point para Sabatini. Última, mi dual padre. Se va a la derecha, Stefano Capriati, puño izquierdo en alto de Gabriela, el festejo de Argentina, y de todos los argentinos que están aquí, y obviamente la frustración para la norteamericana. 6-1, 6-4, y Gaby a jugar mañana en la semifinal con ustedes. No me hubiera gustado estar en el pellejo de Gabriela Sabatini, muy incómodo jugar este partido, es muy desagradable jugar contra alguien que no está bien físicamente, y quiero destacar la dignidad del padre de Jennifer Capriati por no acusar en ningún momento de la lesión, es más, por negarla, y de Jennifer Capriati que en ningún momento intentó demostrar que ella no podía ganar el partido porque estaba lesionada. Corrió dentro de sus posibilidades, luchó, jugó dentro de las formas que le permitían en su físico, y lo hizo, como insisto, muy dignamente. Mucho mérito para Gabriela para ganar este partido, era muy difícil, era muy desagradable, tenía todo para perder, nada para ganar. Era obvio el resultado, esto era lo que tenía que pasar. Si llegaba a perder, era catástrofe. Bien, Gonzalo... Firmando algunos autógrafos, recordamos, obviamente, que mañana estaremos en directo desde Nueva York, desde el Madison Square Garden, por Canal 13 a través de torneos y competencias, con el partido entre Gaby Sabatini y Mónica Celes. Obviamente lo que más nos va a importar de la jornada de mañana, donde también Martina Navratilova jugará con Diana Nobotna, la otra semifinal, la primera semifinal de este torneo final de la temporada de 1991. Volvemos a vos, Jorge. Bien, Gonzalo, nos despedimos ya de ustedes dos. Excelente trabajo allá en Nueva York, a vos y a Guillermo Salatino. Y como decías vos, mañana Canal 13 y torneos y competencias estará transmitiendo la semifinal de este máster femenino de Nueva York en el Madison Square Garden entre Gabriela Sabatini y Mónica Celes. Recordemos que la primera semifinal es entre Hanna Nobotna y Martina Navratilova. Será entonces hasta mañana, con la promesa de un gran partido, un gran choque entre la número uno del mundo, Mónica Celes y Gabriela Sabatini. Será hasta mañana y gracias.